Cuando la noche ha llegado Y la luna es la luz que brilla ante mí No, I won't be afraid, no, I won't Just as long as you stand Stand by me and darling, darling stand by me Oh, oh, stand by me, oh, stand Junto a mí, junto a mí Si por las montañas, hoy y mañana Yo te seguiré porque sé que tu amor No, it's todo by me No, I won't cry, no, I won't cry No, I won't share the tears Just as long as you stand Stand by me and darling, darling stand by me Oh, oh, stand by me, oh, stand Junto a mí, junto a mí Oh, 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 just as long as you stand Stand by me, junto a mí Estaba en mí, estaba en mí Estaba en mí